Bueno, esto indica, Mirta, que como hay empate, ahora le hacemos una pregunta. Tenemos una producción que es un poquitín perversa. Vas a ver el tipo de preguntas que elige como para hacerles. Ustedes miren, me que yo los ayudo. Por aproximación, es que tienen que contestar el número entonces. Es que no sé si vas a poder ayudarlos, porque salvo que nuestros orígenes, nuestros ancestros vengan de esta zona, porque vamos a hablar sobre el mar Caspio. Igual el tanto. Y a él me gusta deducir estas cosas. A él le encanta, él me mira a veces y me dice, es simple, haces la conversión, es imposible. Lado por lado, viste el cuadrado, lado por lado, el rectángulo, aquí hay una superficie. A ver, vamos. ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el mar Caspio, que es el lago más grande del mundo? Porque es cerrado, ¿no? Así como el mar Negro tiene salida al Mediterráneo por el mar de Mármara. ¿Se acuerdan de esas cosas del colegio? Sí. Bueno, el mar Caspio, que está cerrado, ahí cerquita, arriba del mar Negro. Kilómetros cuadrados, ¿cuántos son? Superficie en kilómetros. Kilómetros cuadrados. Calculen que para ser una superficie hay que ser un lado por lado, así que si fue un cuadrado, digamos. Claro. Tantos kilómetros por tantos kilómetros. Lado por lado, ¿cuánto es el lado por lado del mar Caspio? Es más grande que la laguna de Chajomús, es mucho más grande que Chajomús. Bueno, ya está, bueno. Lo tiene Daniel. Vamos a ver entonces. Está en eso, Rochi. Porque esto determina quién sigue jugando en el programa, el que está más cerca. Muestra, Rocio, primero. A ver. 5.000 kilómetros cuadrados. Ok. Daniel dice un millón de kilómetros cuadrados. Un millón de kilómetros cuadrados. Bueno, ahí va, ahora el escribano nos va a decir, entonces, porque la respuesta exacta es 371.000 kilómetros cuadrados. Yo creo que Daniel es el que está más lejos. Así que, bueno, Daniel, ha quedado entonces Rocio nuevamente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias, ¿eh? Por tu participación. Muchas gracias a la producción. Un saludo a mi hermana que vive en Miami, a mis amigas, a mis amigos conocidos y conocidas. A todo el mundo que te conoce. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Muchas gracias, querido. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Muchas gracias.